El Cardenal Cañizares ha presidido este jueves la fiesta anual del Santo Cáliz, que se celebra todos los años en el último jueves del mes de octubre y que este año además ha servido de clausura del año jubilar. Esta celebración y el oficio del Jueves Santo son las dos únicas ocasiones del año en las que la reliquia original del Santo Cáliz sale de su capilla. Por eso, antes de comenzar la misa tuvo lugar una solemne procesión por el interior de la catedral. La sagrada reliquia fue trasladada hasta el altar mayor, donde permaneció hasta el final de la Eucaristía. Del mismo modo como marca la tradición en esta fiesta anual organizada por la cofradía del Santo Cáliz, después de la homilía fueron entregadas las réplicas del Santo Cáliz a parroquias y entidades designadas por el arzobispado. Este año las recibieron las tres parroquias vinculadas a los milagros eucarísticos. La natividad de Nuestra Señora de Alcoy, Nuestra Señora de la Asunción de Alboraya y Santísimo Sacramento de Almásera. También recibieron una réplica la Universidad Católica de Valencia y la Universidad CEU Cardenal Herrera. La misa fue concelebrada por el cabildo metropolitano de la catedral y por los sacerdotes de las parroquias que recibieron las réplicas. Y una curiosidad, en esta Eucaristía se emplea un texto litúrgico especial, el de la misa votiva del Santo Cáliz, que precisamente fue aprobado por el Cardenal Callizares en 2014, cuando todavía no era arzobispo de Valencia, sino prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos de la Santa Sede. Se cierra así un año jubilar en el que, según el canónico celador Álvaro Almenar, a pesar de todos los impedimentos sufridos por la pandemia, hemos vivido un tiempo muy fructífero e intenso en el que se han podido llevar a cabo todas las actividades previstas. Gracias por ver el video.